Esta es la recopilación de la mayoría de los poemas que han pasado por el programa Noche tras noche de la radio del Principado de Asturias. Son poemas de actualidad, escritos a veces en pocos minutos para mantener el objetivo de informar de otra manera. En este libro hay versos y metáforas para la crisis, la corrupción, la política, acontecimientos deportivos y culturales, Diego Asenjo es el autor de todos ellos y quien se encarga de recitar estas curiosas piezas informativas que traspasan ahora el sonido de la radio para convertirse en el libro que se abre frente a ti. Gracias. 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 Gracias.